Hola Marcelo y hola a todos aquí en Escuela de Ajedrez. Saludos Adrián y saludos a todos. ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué vamos a ver? Hoy vamos a seguir con un pequeño curso de táctica y parece que voy a traer una partida de uno de los grandes jugadores de ataques, como tú ya sabes, que era Frank James Marshall. Marcelo es un gran jugador, existe una de las líneas que más se juega mucho, sobre todo en la apertura española. En la española, incluso en la apertura semislava hay un ámbito que lleva su nombre, Marcelo. Marcelo fue uno de los jugadores más fuertes a principios del siglo XX, incluso disputó un match con Lasker, el cual no le fue muy bien, por el título mundial creo que perdió 8 a 0 si no me equivoco, en el año 1907 y después jugó un match con Capablanca, cuando Capablanca aparece digamos en la arena jerseística, podemos decir, ganándole a Marcelo uno de los mejores jugadores del mundo. Marcelo era de origen americano, ¿verdad? Americano. Americano, aunque si bien tengo entendido, recibió desde muy pequeño en Canadá. Sí, se fue de los 8 hasta los 19 años, sí, se fue a Montreal a vivir y a los 13 años ya era uno de los jugadores más fuertes ahí en Canadá y ¿qué sabes más o menos de su estilo? Bueno, muy agresivo, ¿no? Muy agresivo, ¿no? Es un estilo muy agresivo el de Marshall y bueno, participó también en un campeonato muy importante de Estados Unidos que jugaba Lenzel Pilberg, ¿verdad? Sí, Pilberg, sí. Sí, fue en ese año que él no quiso, digamos, aceptar el título de campeón de Estados Unidos, creo que fue en el año 1900, creo que sí, 1904, sí, porque se ve que Pilberg no terminó de completar el torneo y después un año más tarde, dos años más tarde muere Harley Nelson Pilberg y tampoco acepta el título de campeón de Estados Unidos, o sea que se lo reconoce a partir del año 1909 hasta el 36, lideró toda la jereza ahí en Norteamérica, ¿no? Claro, sí, una época de estos años en los que, bueno, había grandes, grandes jugadores del estamino a nivel mundial, ¿no? Ya estaba Capablanca, de Kine, ¿no? Claro. O sea que era un... Su estilo, como era tan emprendedor y tan táctico, parece imposible, ¿no? Luchó contra otros jugadores de corte posicional, como era Capablanca, Lásker. Capablanca o Lásker, ¿no? Sí, incluso Stein, y bueno, pero eso ya fue antes, ¿no? Y bueno, realmente estuvo entre los mejores del mundo, pero no podía, no daba la talla para ser campeón mundial, pero fue uno de los mejores jugadores de su época, seguro. Sí, seguramente, seguramente. Lo que sucede es que es verdad que en esa época había genios, genios como Alekine, Capablanca, Lásker, que eran difícilmente, muy difícil poder igualarlo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver una partida. Vamos a ver esta partida que jugó con Janowski, ¿sí? Esta se jugó en el año 1902 en el match que habían disputado entre ellos, creo que habían jugado cientos de partidas entre ellos, como dice Marshall, ¿sí? Y los dos justamente ya nos quiere el otro jugador súper táctico, muy emprendedor, ¿no? Por eso es importante aprender a estos jugadores en la parte combinativa, teniendo una capacidad de cálculo y una imaginación increíble, ¿sí? Bueno. Empieza con una Petrov. Una Petrov. Aquí es extraño, ¿no? Un jugador agresivo como Marshall es jugando a la Petrov. Sí, esto para el aficionado no es una... es una defensa, la defensa rusa o Petrov. Es una defensa bastante sólida, ¿no? Sí. Para las negras. Pero bueno, Marshall tenía sus propias ideas. Luego de caballo por, D6, ¿sí? D6. El caballo vuelve a F3, come, en E4, por supuesto. D4, D5. Claro, el aficionado se preguntará. Parece que las negras hayan ganado un tiempo porque el caballo ha llegado aquí a E4, ¿verdad? Con ganancia de tiempo. Pero la idea de la Petrov con blanca es sacarle provecho, digamos, al sostén del caballo, que es el punto D5, con maniobras tipo alfil de 3 y C4. Y C4, claro. Sí, en una cierta manera el hecho de estar rápidamente en un puesto avanzado como la casilla de E4 hace que no sea sostenible igual, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Y de esto se pueden llegar a aprovechar las blancas y las negras en un futuro quizás deban volver a retroceder su caballo o bien defenderlo, pero dejando ciertas debilidades en posición. Y sí, defenderlo de alguna forma dinámica como lo va a ser ahora, ¿no? No, exacto. Sí, pero no es tan fácil. Incluso Tarras decía, ese pensamiento dogmático decía que las negras estaban bien, ¿no? Por el hecho de que han ganado un tiempo, pero no es así tampoco. Gracias.